La ruta de hoy es una propuesta de Capitán Haddock, un usuario de Wikilob, que la describe de la siguiente manera. Ruta corta pero intensa, que merece realmente la pena, con rincones sorprendentes y unas vistas magníficas. Lamentablemente, todo y que durante estos últimos 50 años ya han destrozado la bonita costa Brava, con edificaciones a ras de agua y sembrado el macizo de Bagur con organizaciones por doquier, vemos que siguen dejando construir casas y más casas de una manera totalmente insostenible, como si la ley de costas no hubiera llegado a Bagur. No han entendido el concepto de sostenible, una vergüenza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!